No podemos llamarlas ni lecciones, han sido una burla. Lo que se ha realizado ayer en Nicaragua ha sido una burla. Una burla al pueblo de Nicaragua, una burla a la comunidad internacional y sobre todo una burla a la democracia. No ha habido ni elecciones libres, ni elecciones justas, ni elecciones competidas. Los opositores, aquellos líderes opositores que deseaban competir, están en la cárcel en estos momentos y exigimos su inmediata liberación como venimos haciendo desde el mes de agosto. No ha habido ningún tipo de verificación de esas elecciones y por lo tanto no tienen ninguna garantía para el gobierno de España como no tienen ninguna garantía para la mayoría de los países de la comunidad internacional y de la Unión Europea. Venimos denunciando esta situación desde el mes de agosto. Hemos emitido varios comunicados públicos y hemos retirado a nuestra embajadora en Managua desde mitades del mes de agosto. Hemos planteado esta situación, lo que inevitablemente ha ocurrido en el seno de la Unión Europea, encontrando el respaldo de todos los países de la Unión Europea y muy especialmente del alto de representante que también se ha expresado con mucha claridad. Y volveremos a plantear la situación de Nicaragua en el seno de la Unión Europea. Y esto, por supuesto, sin olvidar toda nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Nicaragua, al que hemos donado hasta ahora, por ejemplo, en la lucha contra el COVID, 1,7 millones de dosis y del que seguimos sintiéndonos muy cercanos y al que enviamos un mensaje de cercanía y solidaridad. Exigimos la liberación de todos los detenidos y vuelvo a suscribir todas las palabras que dije junto a Sergio Ramírez aquí en Madrid, en la sede del Instituto Cervantes. Tengo que marchar.